Anoche soñé contigo Y no estaba durmiendo Todo lo contrario Estaba bien despierto Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo Para que te entregaras En ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar Soñar no cuesta nada Soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Quizás con tanta angustia Con cosas no resueltas Con toda esta energía Casi siempre me ha puesto Casi siempre me ha puesto Nada soñar y nada más Con los ojos abiertos Qué lindo que soñar Y no te cuesta nada más que tiempo Soñé que no hacía falta Hacer ningún esfuerzo, para que te entregaras En ti yo estaba inmerso Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada Soñar y nada más, con los ojos abiertos Qué lindo que soñar, no te cuesta nada más que el tiempo Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada Soñar y nada más, con los ojos abiertos Qué lindo que soñar, no te cuesta nada más que el tiempo Una más que el tiempo Bacate y no, la noche soñar contigo Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Yo tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soñar tan siempre que estás y me ves Yo soy lo que soy, no soy lo que ves No soy tu amanecer, no soy tu amanecer Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy, que hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñar, no soy lo que es Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Oh, 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 oh Todos somos uno con los demás También la línea, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el poder y el mismo Dios Todos somos uno Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra que incluye el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos uno Somos que somos, somos lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueña Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Todos somos uno con los demás Pusimos Pusimos la esperanza en movimiento Ahora adelante Salud Salud